Buen día para todos, bienvenidos a este video tutorial para la determinación de acidez titulable en gaseosas. Soy Ricardo Barrera, consultor de aplicaciones para HANA Instrument. Este método está adaptado bajo la AOAC 942.15, la cual aplica para acidez en jugos de frutas y es extendible para gaseosas preparadas a partir de estos. En este caso tenemos una gaseosa de tronja y para la determinación se requiere lo que es el titulante, que es NOH al 0.1 normal o molar, hidroxido de sodio, y como detector de punto final manejamos el electrodo HI1131B, también aplica para la referencia HI1043B. Son electrodos dedicados para las que son titulaciones ácido-base. Este método es adaptable tanto para las referencias HI931 como 932 y sus versiones anteriores 901 y 902. Seguido vamos a realizar el análisis de la muestra y verificar las recomendaciones para esta metodología. Para la determinación de acidez en gaseosas, para ello requerimos la muestra. Esta muestra tiene una preparación previa que es de constar lo que es de la descarbonatación y se realiza por agitación manual o también puede ser por agitación magnética. Entonces, una vez ya esté descarbonatada, se puede proceder a su análisis. Este método, para seleccionarlo directamente en nuestro sistema de titulación, lo buscamos en la lista de métodos, como así es, en gaseosas, pulsamos Enter y ya quedaría seleccionado. Como es acorde a la AOAC 942.15, los resultados van a expresar en gramos por cada 100 mililitros. Para esta determinación vamos a utilizar lo que es el electrodo de pH 1131B. Para este electrodo, lo que vamos a realizar directamente es retirarle la tapa de protección y seguido vamos a retirarle la tapa de relleno, donde está el electrolito, con el fin de que haya mejor difusión de la muestra. Ahora, una vez ya la retiramos, procedemos a realizar un enjuague previamente con un vaso con agua adhesionizada. Para ello, lo incorporamos en el brazo directamente y pulsamos la tecla Stir. En esta ocasión lo que estamos haciendo es realizar o retirar los residuos que tenía de la solución de almacenamiento de KCL. Lo dejamos con una agitación de 10 segundos, pulsamos nuevamente Stir, subimos nuestro brazo y procedemos a incorporar la muestra. Para ello, vamos a utilizar un beaker de 100 mililitros y con ayuda de una probeta de 100 o de 50 mililitros, vamos a tomar aproximadamente 50 mililitros de nuestra muestra desgasificada. Tomamos los 50 mililitros y procedemos a incorporarlo en nuestro vaso para la titulación. Continuamos incorporando la muestra y procedemos a bajar el vaso. Verificamos que esté tanto la punta dosificadora como el electro y el sensor de temperatura dentro de nuestro vaso de titulación. Para arrancar la metodología, pulsamos la tecla Start y en esta ocasión nos va a pedir el tamaño de la muestra, que en este caso son 50 mililitros. De ser un mayor o menor volumen, lo digitamos con ayuda de nuestro teclado numérico. En este caso, utilizamos 50 mililitros de la muestra y pulsamos Aceptar. Como observamos, el equipo nos va a lanzar una lectura inicial de pH, en este caso es un pH de 7,19. Este sensor 1131B tiene una calibración previa con buffer de pH de 7, 4, 10 y 8.2, que es el punto final de nuestra titulación. Esta metodología nos va a expresar la concentración en gramos por cada 100 mililitros como ácido cítrico, que es el que predomina para esta gaseosa. Directamente nos va a mostrar lo que es las dosificaciones de NOH que está realizando nuestra bomba dosificadora de manera automática con acorde a la lectura de pH. Secuencialmente nos va a leer lo que es la temperatura con la compensación automática. En vivo podemos ver la curva de titulación, donde nos va a mostrar el consumo de titulante versus el potencial de pH. Una vez termina la titulación, el equipo va a parar automáticamente el agitador, junto con la dosificación que se está generando. Este parámetro es fundamental para determinar la calidad de las gaseosas, indicando también la conservación y interviene también en el sabor como un parámetro físico. Una vez el equipo termina la titulación, nos genera un informe, el cual lo podemos ver mediante la opción results. Y aquí podemos revisar el último informe de análisis. Usamos enter y ya tenemos nuestro informe generado. Este informe puede ser configurable con el nombre de la muestra, el nombre de la compañía, el nombre del operario y necesitarse el lote o algún otro acondicionamiento de este, pues se puede incorporar. Por último, el informe nos va a dar lo que es la fecha, el tamaño de muestra, el consumo del titulante, el punto final y lo que es la concentración, que en este caso es 0,6892 gramos por cada 100 mililitros. También nos va a embarcar el pH inicial frente al pH final de la titulación. Y podemos ver la curva de titulación, la cual puede ser guardada y exportada vía USB. Una vez finalizamos la titulación, retiramos la muestra y procedemos a lavar el electrodo con agua desionizada. Para ello lo hacemos con el mismo vaso de titulación, pulsamos estir y lo dejamos unos 10 segundos con el fin de que retire los residuos de la titulación y de desearse continuar con la asipiente. Una vez terminamos de lavar nuestro electrodo, procedemos a realizar el almacenamiento junto con la solución HI70-300. Y instalamos la tapa de protección. Necesitamos unas gotas, aproximadamente un mililitro, incorporamos la tapa dentro de nuestro electrodo, ajustamos y instalamos la tapa de electrocrítica. Estos serían los cuidados necesarios para nuestro electrodo de pH, el cual es el que nos indica el punto final de nuestra titulación. La requerencia de realizar limpieza lo podemos realizar mediante nuestra solución HI70-61. Este sería nuestro video tutorial para la determinación de acidez titulable en Casi Osas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!